te damos la bienvenida a tu programa palabras de vida eterna en estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías gracias al todopoderoso que nos permite seguir avanzando continuando con el estudio de su palabra y también con el entendimiento y a mí me hace muy bien poder captar el corazón del padre a través de la escritura y me permite avanzar también, me permite seguir adelante el que tenga la oportunidad de ponerme acá y de compartir y de transmitirle es realmente una gran bendición no es algo, yo no me siento cargado cuando el padre me da la oportunidad de agarrar la escritura y compartir eso no es la carga muchas veces la carga es como decía, como sentía Moisés el pueblo cuando llega el mensaje porque dar el mensaje no es el problema el problema es si el mensaje llega como tiene que llegar o llega de otra forma que sale diferente significado ustedes saben que durante muchos años de siendo pastor las personas parece que poco a poco piensan que la vida de un pastor es como como se puede decir el que resuelve todos los problemas tiene que resolver todos mis problemas y si no se resuelven mis problemas es su culpa porque o no oro por mí o está mal espiritualmente o no guía bien la iglesia o algo entonces es su culpa pero muy pocas veces tal vez alguno, no siempre pero tal vez hay alguno no digo que no pero muy pocas veces he escuchado a un hermano que la culpa ha sido mía muy pocas veces muy pocas veces escuché de la boca a un hermano que realmente yo no viví por la fe o yo no hice las cosas como tenía que hacerlas y por eso no pude avanzar en lo espiritual casi escuché algunas no voy a decir de quién escuché pero poco pero más escuché fulano es el culpable fulano tiene la culpa entonces después de casi 20 años de estar predicando o más no me acuerdo ni cuánto yo me he dado cuenta que cuál es la tarea del predicador compartiendo la vez pasada de Euteronomio capítulo 33 no 33 no 32 ya está ya me confundido hablábamos de que el Todopoderoso no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida y mencionaba ahí que él le había pedido señor dame la oportunidad de entrar a la tierra prometida y le dijo el Todopoderoso quince cállate ya no me hable más del tema cortala terminó ya ya decidí y punto y bueno 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 Moisés aceptó entonces en un grupo no sé en cuál grupo que estaba compartiendo entramos en debate ¿cómo puede ser eso posible? ¿cómo puede ser que alguien como Moisés que su único anhelo y deseo sería llegar a la tierra prometida estar ahí contemplar la tierra que le había prometido Abraham, Isaías y Jacob el único deseo que tenía el Padre no le permitió cumplir ¿cómo puede ser eso posible? él estuvo 40 años según la Biblia como egipcio ahí en el Palacio Real estuvo viviendo en el desierto con su suegro experimentó la zarza ardiente fue a a Egipto a enfrentarse al faraón dio los poderes del todopoderoso pasó 40 años en el desierto pero por una falta con los israelitas rebeldes rebeldes eran los israelitas ¿se acuerdan que había acontecido que ellos dicen que no tenían agua y empezaron a reclamar tú no trajiste para morir en este desierto mejor hubiera sido estar en Egipto queremos regresar 40 años después el corazón de ellos seguía igual no había cambiado entonces Moisés recibe la orden del todopoderoso de anda y decirle a la roca que les dé agua y la roca le va a dar agua entonces Moisés se fue ustedes malvados rebeldes van a ver al poder y agarró la vara y le dio dos golpes ¿y qué pasó con la roca? salió agua y el pueblo bebió y todos felices pero de repente llegó la voz del eterno y le dijo a Moisés por cuanto no me creíste vos no vas a ser el que le vas a introducir al pueblo a esta tierra el todopoderoso le dijo a Moisés que no le creyó yo le pregunto ¿Moisés no creía en el eterno? entonces entramos entonces si todo lo que hizo Moisés no le sirvió para entrar a la tierra prometida entonces ¿qué tengo que hacer yo? ¿qué papel tengo que hacer todo lo que hizo él todos los que experimentó entonces en el capítulo 32 salía la respuesta ¿no? ¿qué ocurrió? ¿qué sucedió? que a pesar de que el castigo que recibió Moisés era duro y era fuerte él aceptó la voluntad del todopoderoso si es la voluntad del eterno yo la voy a aceptar y eso fue suficiente para que el eterno le considere siervo verdadero es un siervo verdadero no hay otro como él pero ahora nosotros tenemos que saber cuál fue el error cuál fue la falla el querer él cambiar a las personas el querer él hacerle entender sus faltas sus errores ese fue su error estaba analizando esto ya es aparte ¿no? extra siempre a mí me gusta traer alguna información extra en la antigüedad en esa época las varas eran consideradas como varitas mágicas como palos mágicos y muchos de los brujos o hechiceros de aquella época supuestamente usaban sus varas para hacer poderes tocaban algo y se convertían esto tocaban como Harry Potter ¿no? es por 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 en ese momento había muerto Miriam y una de las leyes que ellos habían recibido es que no tenían que seguir las prácticas de las naciones y una de las prácticas de las naciones era los grandes maestros o magos o brujos usaban sus varas entonces las personas pensaban que eran varas de poder que esas varas tenían poder entonces idolatraban las varas inclusive hace poco me fijé otra vez en la serie esta que salió en la biblia hubo un tiempo en que el faraón quería saber de dónde salía el poder de Moisés y algunos pensaron que era de la vara y robaron inclusive la vara y se fueron y examinaron y no encontraron que no tenían ningún poder a ver si tiene por ahí un agujero no tiene nada entonces había sido eso no fue un un ¿cómo se dice? una una ¿cómo se le dice? un relleno de la serie sino fue un dato de investigación que ellos hicieron y la agregaron ahí el que entendía de la de las investigaciones de la historia iba a saber qué es lo que se creía antes entonces imagínense Moisés agarrando la vara y dándole fuerte golpe ahí a la roca ¿qué es lo que el pueblo iba a entender? ¿qué es lo que el pueblo entendió? que el poder de de Moisés está en su vara y mientras está en su mano tiene ese poder entonces ellos entendieron que Moisés es el poderoso él es el que puede hacer cualquier cosa con nosotros imagínense si nos quiere convertir en sapo en rana o en son iguales no son iguales víbora o nos quiere exterminar que sea entonces el pueblo ¿en qué empezó a creer? en la vara de Moisés en el palo de Moisés ¿y quién le había dicho Moisés que tenía que hacer? que tenía que hablarle nomás a la roca y la roca iba a salir agua entonces eso que iba a hacer que iban a creer en la palabra que sale de la boca de Moisés el todopoderoso le dijo háblale a la roca eso es la voz del eterno y Moisés iba a hablar y la palabra iba a producir el agua entonces podemos entender que el todopoderoso que quiere de los siervos los predicadores que empiecen a darle barazo a las personas garrotazo toma toma para que cambien no solamente que le diga la palabra del eterno y es suficiente es suficiente pero nunca la persona que capta esa palabra no va a poder entender el corazón del padre la persona que le mira al hombre que está transmitiendo la palabra siempre va a culparle a esa persona o si esa persona le da palabras su propia palabra que le da mucho beneficio también le va a alabar a esa persona o las palabras de este pastor me dan alivio porque viene de él sale de él no sé si me entienden no te preocupes hermano la bendición vendrá contigo todo te saldrá bien el eterno está diciéndome que ustedes prosperarán que su negocio le irá bien que ganarás mucho dinero qué bendición pero si sale algo que es incorrecto o sea que dice la palabra lo que están haciendo no está bien y aunque la palabra dice y yo tengo que decirle y no le gusta entonces se ve como maldición y esa es la verdad la realidad el todopoderoso quiere que la palabra cambie entonces si hemos hablado la palabra y el corazón de las personas sigue siendo duro como la piedra entonces ya no puede ser responsabilidad del que comparte lastimosamente por eso yo tomé esa decisión ya hace varios años desde que empecé a estudiar las raíces hebreas de simplemente decirles la palabra sus vidas su estilo de vida es su responsabilidad de cada uno lo que hagan en sus casas lo que hagan en la calle lo que hagan lo que hagan es su responsabilidad que había dicho Yeshua el que tenga oído oiga el que me sigue no andará en tiniebla me sigue no al que yo le agarro de la oreja el que me sigue que dijo Josué yo y mi casa vamos a seguir al eterno ustedes sigan lo que quieran seguir nosotros nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra yo y mi familia y los que están a mi alrededor los que están a mi alrededor vamos a hacer lo que dice la palabra los que están alejados más atrás pueden hacer lo que quieran yo voy a estar con los que están pegados conmigo esa es la realidad con ellos voy a charlar conversar compartir celebrar reírme porque están ahí en mi entorno y esto tiene que quedar claro no para las personas no voy a ir en busca de cabras perdidas cabras la oveja llora clama entonces uno siente el deseo de ir a buscarle esa es la realidad pero ustedes saben cuál es la característica de la cabra la cabra ya conté ya una vez pero voy a contar otra vez para la nueva generación la cabra cuando el dueño se va la cabra que se pierde cuando el dueño se va a buscarle se esconde se pierde más y si el dueño está buscándole cabrita cabrita se pone así alrededor y le ataca de golpe vos tenés que estar atenta la cabra no es que escucha tú voy como la oveja que va a llorar desesperadamente porque está al contrario va a escaparse y si tiene la oportunidad se va a defender y te va a atacar ¿quién es esa? la cabra pero la oveja cuando se pierde grita llora y si escucha que su pastor ovejita ovejita llora para que se le encuentre entonces le da más ánimo al pastor de ir en busca de la cabra perdón de la oveja de la cabra una vez se tiene que arriesgarse para ir en busca de la cabra es arriesgarse primero se va a ir escapando más lejos te va a alejar más de tu casa y segundo si te sorprende por atrás te va a dar una corneada busquen nomás ustedes características de la cabra y la oveja y van a ver algunos que han tenido cabra y oveja van a saber la cabra es traicionera te ataca te ataca no te vayas no te vayas luego a agachar a recoger algo si hay una oveja por ahí hay una cabra por ahí entonces esa es una decisión que uno toma estar avanzar con los que están a tu lado acompañándote porque eso es lo que te da fuerza la gente que está en tu entorno ellos son los que van a dar la cara por ti o por vos cuando sea el momento decisivo entonces todas las personas que quieren ser parte de la obra del eterno tienen que acercarse el que me sigue dice después que seguía después no andará en tinieblas el que me sigue el que no me sigue su vida siempre va a andar en oscuridad nunca va a poder tener luz ni libertad ante nadie ni ante las personas ni siquiera va a estar seguro de lo que está escuchando o entendiendo gracias al Padre gracias al Eterno hay una seguridad que yo he podido ver en estos tiempos que es en la Escritura es en la Palabra ustedes saben que uno hace cuántos nueve ocho años atrás cuando empezamos con las raíces hebreas todo era duda porque yo empecé a hablar una cosa y las personas los hermanos me entendían mal o no entendían lo que yo quería decir yo mismo no entendía muy bien lo que estaba diciendo porque era algo que estábamos comenzando pero todo por eso nos permitió muchísimas cosas entender muchas cosas la Torah la Escritura Yeshua el libro de Apocalipsis el libro de Daniel el libro de Génesis Éxodo Levítico números y ahora terminando Deuteronomio nos ha abierto mucho el entendimiento para poder comprender cómo realmente el Padre quiere que vivamos en este transcurso se han acercado muchas personas también con diferentes tendencias pensamientos ideas algunos muy radicales ustedes saben lo que es entrar en un mundo donde hay muchos maestros que son bien radicales que tienen mucha postura y están bien preparados bien capacitados y vos te metes ahí entre ellos salís sí o sí garroteado este ignorante qué es lo que habla este no sabe nada este dice por decir las cosas qué va a saber ni hebreo sabe así te dicen ni hebreo nosotros los hebreos creo que sabíamos de Muná sabíamos de Muná de Shuvá de Shuvá de Muná esa es nuestra palabra Shalom pero qué ha ocurrido que el Todopoderoso nos ha abierto el entendimiento para avanzar y eso ha tenido resultados porque muchas personas han captado la voluntad del Padre a traer los mensajes que hemos ido dando y eso es lo que uno tiene que guardar en su corazón uno tiene que perseverar hace poco leí ese texto y me captó me vino a traer al corazón cuando Yeshua decía anunciando los últimos tiempos de que el que persevera hasta el fin este será salvo salvo que significa parte del reino el que persevere que significa perseverar superar los obstáculos superar las situaciones superar los momentos duros y difíciles entonces vas a lograr el objetivo que el Todopoderoso trazó estaban los israelitas esperando la noticia de los 10 12 espías que fueron enviados a la reconocer la tierra de Canaán y cuando llegaron 10 de los espías que dijeron no hay forma de entrar a ese lugar está totalmente minado de gigantes nosotros somos como bicho delante de ellos nos van a pisotear mejor designemos un líder y regresemos a Egipto por cierto que había en Egipto que había en Egipto esclavitud un faraón enojado que nos va a dar más duro no le importaba a ellos su dureza de corazón su falta de fe y su amor hacia sí mismo hacían que esas cosas no puedan ver y preferían retirarse vamos a regresar de donde salimos a Egipto y en ese momento apareció ahí dos personas Josué y Calé rasgaron sus vestiduras esa tierra nos la ha dado el todopoderoso porque ustedes tienen que dudar nosotros vamos a derrotar a esos enemigos porque es promesa del todopoderoso ellos no vieron los problemas que se avecinaban ellos vieron la palabra la promesa y eso les dio el derecho de avanzar y por eso al final en los últimos tiempos de Moisés los que van a guiar al pueblo para entrar a la tierra prometida no son los 600 mil que salieron como soldados de Egipto solamente Josué y Calé siempre me ha llamado la atención ese texto no es la mayoría el que va a avanzar es el que ha perseverado es que ha sido fiel es que ha seguido a pesar de todas las circunstancias hasta el final es el que va a avanzar y lo he repetido muchas veces así que no se confíen en la mayoría en la cantidad somos muchos o somos pocos no importa quienes son los que están avanzando quienes son los que están superando los obstáculos y quienes son los que están pensando que la causa de todos sus males es porque alguien no le no ora por ello no le guía bien si está siguiendo la voz del eterno le va a ayudar a superar pero si solamente de labios le está honrando oh señor oh señor después a la larga se va a notar la realidad como decía Yeshua este muchos me dirán aquel día en tu nombre hicimos tal cosa en tu nombre hicimos tal cosa yo les voy a recordar les voy a hacer recordar que yo nunca les conocí que sus acciones eran de maldad hace siete días cuando compartimos panes sin levadura cierre de panes sin levadura en el último versículo que tocamos salía festejemos la fiesta sin con panes sin levadura que es la malicia y la maldad decía que era malicia esa persona que está formando ideas negativas hacia otro empezando a construir pensamientos negativos hacia otro eso era malicia y que era maldad el que se opone al eterno todo lo que es del todo poderoso la Torah la palabra las instrucciones no no me gusta y aparte está formando cosas negativas entonces Yeshua que le dice hacedores de maldades y los hacedores de maldad terminan haciendo malicia pensando negativo contra las personas eso es muy importante que nosotros podamos captar esto es Isaías y no esto es Isaías el siguiente capítulo de Isaías el capítulo 12 nos va a recordar algo muy importante que recién estábamos experimentando y que me llegó mucho al corazón las alabanzas el alabarle al todo poderoso no es alabarle no es simplemente agarrar la guitarra o el micrófono aleluya no es entender que el ha obrado en tu vida entender que se ha manifestado en tu vida y empieza a salir algo de vos que vos ni sabes que sale aunque no cantas bien aleluya yo puedo cantar aleluya porque algo experimentaste en la Biblia dice están contentos canten alabanzas y eso se trata hoy el capítulo anterior hablaba acerca de la restauración del tiempo en que todas las cosas iban a estar restauradas del ungido del todopoderoso el elegido que iba a venir iba a traer esperanza al pueblo ya no iban a vivir más ellos siendo perseguidos por los enemigos ya iban a estar como decía con los lobos con las víboras y sobre el ungido iba a descender siete rúas así estábamos viendo la semana pasada no no sé cuándo la semana antes pasada cuando última vez tocamos Isaías y qué dice ahora acá qué dice capítulo vamos a ver capítulo 11 para poder entender capítulo 11 hablaba primer punto el versículo 11 así mismo acontecerá en aquel tiempo que el eterno alzará otra vez su mano para recobrar que dice ahí el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria Egipto Patro Etiopía Elan Sinar y Amat y en las costas del mar qué es lo que el Todopoderoso va a ir a recuperar un remanente qué significa remanente algo muchísimo mucha cantidad o un pequeño grupo qué es remanente un pequeño grupo entonces van a salir en busca de ese pequeño grupo yo siempre les digo espero que seamos mucho ese pequeño grupo seamos mucho ese pequeño grupo eso siempre espero eso es lo que habla la escritura y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra y qué era pendón qué significa el pendón bandera estandarte entonces voy a levantar la bandera y esos desterrados que se identifican con esa bandera van a empezar a acercarse yo soy parte de ese grupo yo pertenezco a ese a ese gremio esa es mi bandera y se van a empezar a acercar y los que no se sienten identificados con esa causa se van a quedar en sus lugares como siempre van a seguir su vida cotidianamente pero tal vez como no les va bien van a empezar a culparle a otra persona de su desgracia por causa de ellos nuestra vida es así por causa de ellos ese es el problema las personas que viven en el fracaso y en la amargura no les gusta ver que otro vive alegre y feliz y avanzando se sienten mal cuando ven esas cosas se sienten mal cuando le ven a alguien superar obstáculos superar situaciones difíciles quieren que esté en su mismo nivel esa es la realidad nosotros veíamos que en la Biblia habla de personas que han superado situaciones muy difíciles y muchas personas se sentían mal por eso no les gustaba no les agradaba nosotros no tenemos que estar en ese en ese grupo entonces la bandera va a ser para identificar a aquellos que van a seguir a el Mesías que tiene los siete rugas del Eterno y que viene a restaurar la tierra esto literalmente también ocurrió en tiempo del profeta Isaías Isaías estaba hablando de que hay una situación difícil que se acerca y hay los que van a quedarse atrás los que no van a poder avanzar los que querían unirse con los Asirio los que querían crear una revuelta al rey Ezequías estas personas van a quedar atrás pero hay los que se van a identificar con la bandera del Eterno con la bandera del Todopoderoso y además en textos anteriores decía que era la Torah y los testimonios que son los testimonios la vivencia que han tenido los hombres de fe Abraham Isaac, Jacob los hombres que han superado obstáculos esos son los testimonios esa va a ser la bandera que va a identificar que va a reconocer bueno y finalmente decía en el versículo 16 y habrá camino para el remanente de su pueblo y el que quedó de Asiria de la manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto o sea hay un camino para aquel que está viendo esta bandera este estandarte este pendón porque una se puede levantar una bandera y vos podés mirar de muy lejos pero a tu frente hay puro barranco caída arroyo océano forma difícil de avanzar muchas personas pueden decir si ha echado la bandera pero no voy a poder llegar estoy viendo la bandera pero me va a ser imposible llegar lastimosamente no voy a poder así dice pero acá en esta escritura dice que habrá camino el todopoderoso le va a abrir una puerta una entrada y muchas veces como era angosta que pesa pesa como te araña los espinos pero tenés que ir pasando para quien para el remanente de su pueblo el que quedó de Asiria de la manera que hubo para Israel el día que subió la tierra de Egipto y también ellos experimentaron lo mismo que había ocurrido con los israelitas cuando salieron de Egipto se les presentó ahí el mar y ahora quien podrá defendernos no tenían solución ellos y en ese momento ocurrió el milagro y se abrió el mar y se hizo un camino para aquel que quería huir de la esclavitud de Egipto así también para aquellos que están desterrados que han caído en manos del imperio Asirio o el imperio Babilonio van a tener la oportunidad de regresar igual Yeshua nos habló que había dicho Yeshua cuando predicaba a los discípulos yo soy el camino la verdad y la vida ¿qué significa eso? él le trajo la respuesta a aquel que no sabía cómo se iba a acercar nuevamente a la voluntad del padre él trajo la respuesta todas estas cosas para que podamos entender el siguiente capítulo una vez que encontraste el camino que encontraste la respuesta que encontraste el destino que el todopoderoso quería para tu vida que dice el capítulo 12 en aquel día dirás cantaré a ti oh eterno pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado a pesar de toda la arrogancia el que encontró ese camino el que logró salir de esa situación que estaba viviendo encontró la verdadera fe que le puede dar la esperanza para ser parte del reino del eterno del mesías va a querer ¿qué va a querer hacer? aleluya 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 va a querer cantar no importa si desafina igual va a querer cantar amén bueno acá en la nota 12 dice Isaías 11 16 abrirá una carretera para el remanente de su pueblo el remanente que viene de Asiria tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó de Egipto y el versículo 2 dice he aquí el ojín es salvación mía el ojín el ojín Dios ¿no? significa poderoso fuerza y poder se le identificaba con un toro en la antigüedad que era lo que te hacía avanzar es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es yad o jad el eterno quien ha sido salvación mía aquí otra vez entramos en una confusión ¿qué es este jad aquí? ¿es de jad o de jad? hay una creo que un grupo ¿no? una denominación que se ha se llaman los 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 jad o los jad los seguidores de jad que ellos le llaman así a Dios o sea es el nombre de Dios yad en la actualidad creo que en Etiopía por ahí ¿no? ustedes pueden averiguar más sobre eso un grupo que se denomina los seguidores de jad y ellos creen que son descendientes de de judá y que inclusive tuvieron un mesías que era el león de judá y toda esa historia ellos se hacen llamar seguidor no de Yahweh ni de Jehová sino de yad que son los seguidores de yad los ungidos de yad para más información pero vamos a la nota a ver qué nos dice Isaías 12 2 dice miren el ojín ha venido a salvarme el ojín ha venido a salvarme dice esta versión muy buena él esto es como una este capítulo 12 es como una poesía un canto inclusive creo que hay alabanza del capítulo 12 ustedes pueden buscar y hay alabanza diferentes tonos el ojín ha venido a salvarme confiaré en él y no tendré temor y acá salió adón yud que es mi fuerza y mi canción él me ha dado la victoria entonces este yad acá es traducido como adón adón sería y busqué varios varios significados para la palabra yad porque puede ser que signifique yagüe vamos a ver encontré varios significados acá aparece solo la palabra yad o puede ser una un sonido que es una referencia al todopoderoso dice yad significados adón que es adón señor yo no necesito poner señor adón señor o soberano poderoso amo eso significa yad cada vez que usted encuentra en la palabra yad en la biblia creo que en los salmos hay más de 40 veces por ahí de que está hablando de un señor de un amo de un soberano de un poderoso es como decía entonces como se dice eso un calificativo sería así no es un calificativo no solamente un nombre porque generalmente le queremos poner un nombre nosotros queremos bautizarle al todopoderoso y te llamarás así y te llamarás así nosotros creemos que tenemos esa capacidad de ponerle nombre al creador de todas las cosas al todopoderoso el que no creó a nosotros ahora nosotros queremos ponerle nombre no ustedes no le pueden poner nombre a sus padres porque ustedes cuando sus padres nacían no estaban ni cuando se fue su padre se iban su padre a la escuela no estaban no sé si cuando se casaba su padre ya estaban pero probablemente tampoco estaban pero no le pueden poner nombre a sus padres cuando ustedes ya tenían uso de razón sus padres ya tenían nombre hasta ustedes ya tenían nombre que ya le habían puesto a sus padres le guste o no le guste pero no me gusta mi nombre entonces nosotros ahora cuando empezamos a ser sabios e inteligentes y a dominar el hebreo y el arameo y el griego queremos ponerle nombre al todopoderoso al creador te llamarás Jehová te llamarás Yahweh te llamarás Yahweh ¿quiénes le ponían nombre ante a las deidades? los pueblos paganos este será Amón este será Dagón este será Baal ellos le ponían nombre entonces hoy nosotros ¿cómo podemos pensar que podemos ponerle nosotros un nombre? lo que sí tiene nuestro creador son calificativos y muchas veces los calificativos aparecen de acuerdo a las manifestaciones a las situaciones que ocurren el todopoderoso ha hecho esto él nos ha liberado el eterno el que nos sustenta nos alimenta nos guarda nos protege ese ha sido el que me ha guiado Amén sí yo sé que hay muchos que no les gusta esto pero tengo que decirlo tengo que decirlo entonces esos son los significados ustedes son sabios inteligentes googleen busquen busquen más significado yo no traje tanta cantidad de significado ahí ya están ahora hay una palabra famosa que ahí puse y nosotros estábamos usando y aparece la palabra ya es halleluya ¿está bien? halleluya dice es una adaptación de la expresión hebrea halleluya halleluya que significa alaben ustedes allá o alabad allá alabad allá y que es ya y ya nomás ya que alaben ya que ya hay que alabar ya así es ya antes usamos hablamos del significado alaben al todo poderoso al que se ha manifestado en nuestra vida al que ha producido esta sensación que tengo de libertad de ya haberme liberado del faraón de este sistema corrupto del pecado de las aflicciones que antes me cargaban a ese tengo que alabar es al creador al todo poderoso al soberano al único a mi señor a mi amo a él tengo que alabarle amén no simplemente alaben allá es un calificativo que se usaba en aquel tiempo bueno eso por eso para poder entender este punto tanto para esta cosa pero bueno es importante entender y captar entonces las alabanzas son muy importantes porque son expresiones de nuestra alegría y felicidad versículo 3 sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación esto es muy importante porque el que alaba el que está contento porque ha visto la misericordia del todo poderoso no tiene que quedarse ahí nomás tiene tiene que querer o sea el resultado de tu felicidad es querer recibir o sea se acuerdan cuando se encontró la mujer samaritana con Yeshua ella se iba a sacar agua del pozo y después habló ahí con Yeshua palabras va palabras vienen lo que sí que Yeshua le dijo si tú supieras quien es el que te habla él te daría agua que salte para la vida eterna y la mujer le dijo quiero esa agua dámela para que ya no venga más yo aquí y la saque ¿qué quiere decir? ella tenía que sacar el agua porque era una necesidad entonces Yeshua le estaba hablando de su situación espiritual y ella quería también realmente cambiar su situación espiritual y le dijo anda a llamarle a tu marido y vení y ahí sale toda esa no tengo marido y demás cosas en síntesis después ella se acuerda de algo yo estoy resumiendo todo pero en la charla lo que quiero llegar es algo y ella se acuerda de algo cuando Yeshua le habla palabras va y palabras vienen ¿de qué se acuerda ella? sé que ha de venir el Mesías él nos declarará todas estas cosas esa palabra es la clave ahí ahí no se está hablando de Mesías ni de nada pero ella saca esa palabra ¿por qué? Yeshua le hace entender ustedes necesitan del Salvador necesitan de alguien que le provea agua de salvación entonces ella saca yo sé eso y sé que en las profecías hablan de que ha de venir el Mesías él nos va a saciar nuestra sed ¿y qué le dice Yeshua en ese momento? ¿qué le dijo? ¿no se acuerdan? yo soy y ella que hizo se fue contenta a hablarle a todo dejó ahí su cántaro dice su cántaro delante de su esperanza ahora su esperanza de esa agua que acaba de beber vengan y conozcan a un hombre que me ha dicho quién soy parece que este es el Mesías en sé y toda la gente se habla ¿conoces ese tema? algo extraño ocurrió ahí ella acababa de beber una agua con fuente de salvación y acá dice así saca una vez que empiece tu vida a tener ese gozo de la libertad y ese gozo de la esperanza empezará a salir aguas de salvación sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación cuando tu alabanza sea al todopoderoso al que te rescató y vamos a ver algunos textos referente a ese punto 3 Isaías 12 3 dice con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de salvación no ha traducido mi viente Jeremías 2 3 atiendan lo que dice Jeremías pues mi pueblo ha cometido dos males me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua esto es una profecía esto es algo que Jeremías habló de la situación que estaban viviendo los israelitas en tiempos en que ellos estaban a punto de ser deportados por Nabucodonosor año 500 y algo cuál fue la situación ellos me abandonaron ellos prefirieron buscar dónde saciarse ahí haciendo acuerdo con los egipcios haciendo acuerdo con los amonitas haciendo acuerdo con los edomitas escuchando a falsos profetas a profetas que le hablan cosas que le agrada al oído haciendo corrupción con los sacerdotes a eso ellos le han buscado saciar su sed pero son cisternas rotas eso es lo que Jeremías le estaba hablando igual que la persona de hoy busca encontrar solución en las cosas en el sistema del mundo no quiere buscar respuesta de su vida en la palabra segundo punto ahora el salmo 36 7 dice que precioso es tu amor inagotable o elohim todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias pues tú eres la fuente de vida la luz con la que vemos este es un salmo del rey David que habla de la misericordia del todopoderoso que sería lo que está dándonos de beber que es lo que bebeía bebe bebe bebeía David para sentirse así las palabras del todopoderoso la misericordia que tenía hacia su vida las experiencias que él pasaba cómo podía superar diferente tipo de obstáculos y podía salir esta es una alabanza este es salmo salmo que significa alabanza alabanle cánticos proverbios dichos sabios no la traducción viviente 10 11 las palabras de los justos de los sadí son como una fuente que da vida las palabras de los perversos encubren intenciones violentas quienes son los perversos los que en vez de tomar agua pura toman bebida contaminante toman bebida sucia entonces las palabras dice quiere decir que aquí esta fuente de salvación está implicando la escritura las profecías las instrucciones que el todopoderoso le está dando a su pueblo el que de eso se sacia va a andar fuertemente pero los perversos encubren intenciones violentas proverbio 13 14 nueva traducción viviente la instrucción que es instrucción Torah la Torah de los sabios es como una fuente que da vida los que la aceptan evitan las trampas de la muerte entonces ustedes quieren evitar todos estos tramposos toda esta mafia que está a nuestro alrededor entonces sean sabios instruyanse con la Torah de los sabios dice de los entendidos de los comprendidos y eso es como una fuente que es una fuente algo que da que te provee de bienestar bueno hay uno más Juan 4 10 ya estábamos tocando este tema lo vamos a leer otra vez Yeshua contestó si tan solo supieras el regalo que Elohim tiene para ti y con quien estás hablando tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva y que es esa agua viva promesa de restauración que le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías él nos dirá todas las cosas pero sabes quién es ese Mesías el que está aquí hablando contigo hoy Juan 7 37 dice el último día del festival y cuál festival la fiesta de Sukkot Yeshua estuvo en la fiesta de Sukkot participando ahí y el último día hay una parte de la tradición de que alguien se va y derramaba agua que corría alrededor del altar que representaba la purificación de las naciones ya habíamos compartido eso cuando tocamos Sukkot pero qué dice acá el último día del festival fiesta de Sukkot el más importante Yeshua se puso de pie y gritó a la multitud todo el que tenga sed puede venir a mí todo el que tenga sed y qué es lo que corría en ese momento el sacerdote derramaba agua y corría y representaba la purificación del pueblo el pueblo empieza otra vez a estar limpio y Yeshua estaba hablando el que tenga sed venga a mí para qué venga a mí yo los voy a tocar y los voy a limpiar o voy a hacer un soplo así y todos serán limpios de eso estaba hablando para qué quería Yeshua que la gente venga a él qué es lo que Yeshua hacía qué estábamos leyendo más arriba las instrucciones de los sabios nos hacen despertar él estaba para dar instrucciones para guiar para hacerle entender al pueblo cómo podían ser libres de sus transgresiones por eso tenía que venir a él amén bueno esto es entonces sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación versículo 4 y diréis en aquel día cantad al eterno aclamad su nombre haced célebres en los pueblos sus obras recordad que su nombre es engrandecido y vemos que constantemente aparece la palabra nombre que como que hace famoso el nombre prevé el todopoderoso hace famoso hace que le conozcan al todopoderoso hasta acá con estos textos que vimos nosotros estamos entendiendo que el profeta Isaías el escritor de estos textos está hablando a un pueblo un remanente que va a enfrentarse a una situación difícil que viene se viene una invasión a Siria ya probablemente ya la invasión ocurrió ahí con con los de Samaria y ahora están ellos en situación tensa queriendo solamente escuchar una voz de aliento y esa voz de aliento salió el profeta tengan confianza sigan la institución del padre beban el agua de salvación de la fuente de salvación y una vez que se sientan saciados una vez que se sientan como decía el apóstol Pedro con tiempos de refrigerio frescos que tienen que hacer cantar a el eterno cantar canten nosotros cuando están acá los hermanos cantando tenemos que cantar porque hemos recibido su bendición amén pero cuando nos quieren salir a nuestra boca algo pasa entonces tiene que salir ¿verdad? que 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 cantar ¿cómo estás? ¿qué te que me que me de tu contar al volvernos como hermanos a juntar tú y yo en comunión esperan adorando vaya güey que qué placer así tiene que ser ¿no? cuando ¿quién puede cantar con alegría? el que ha experimentado la fuente de salvación se ha saciado con esa agua esa agua pura fresca el que ha entendido al todopoderoso como su libertador eso está hablando Isaías cuando todavía la situación está ahí ameritando viene la viene la situación difícil pero ya en sus corazones ellos sienten gozo y paz nota cuatro nota cuatro Isaías 12 4 nueva traducción viviente dice en ese día maravilloso cantarán den gracias al señor acá me hace falta ese famoso cantante que improvisa den gracias al señor alaben su nombre cuente le podemos poner me parece que hay canciones de este de este versículo me parece que hay debe haber porque la gente se dedica a producir canciones de la biblia y si acá dice canten van a cantar así ya están ahí los vamos a crear la letra hay que buscarnos pero debe haber entonces dice que van a cantar den gracias al señor alaben su nombre cuenten qué es lo que hizo la mujer samaritana cuando empezó a entender la misericordia cuando bebió esa agua viva se fue y empezó a contar sobre el mesías las maravillas del mesías hay que entender una cosa hablar del mesías cuando yo me voy hablo del mesías lo que el mesías me dijo lo que el mesías hizo no es que estoy poniéndole al mesías como el ídolo o el dios los israelitas entendían que el mesías representaba la presencia del todopoderoso con nosotros el emmanuel o immanuel el poder del todopoderoso manifestándose en la vida de los hombres es lo mismo es lo mismo que cuando Moisés llegó a la tierra de Egipto bajo la bendición bajo la cobertura del eterno él no venía como un simple pastor de ovejas del desierto él venía con la autoridad del todopoderoso y eso que implicaba poder y él le dijo al faraón libera a mi pueblo no onda liberamos no le voy a liberar más conde quién somos no le conozco a tu diosito ah bueno quiere conocerle cómo se llama tu dios ahora te va a presentar las aguas se convirtieron en sangre empezó a salir ranas empezó a venir pulgas piojos tormentas de fuego langostas oscuridad y finalmente la muerte de los primogénitos ahora si le conoce faraón ahora si ya sabe quién es se llama el que trae tragedia sobre tu vida si le desobedece a ese nombre le puso el terror de egipto también le pueden llamar el terror para los egipcios es así se llama el elogín de los hebreos nosotros también una vez que experimentamos eso se ve el poder bueno salmos 145 versículo 1 te exaltaré mi elogín y rey y te alabaré y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el eterno el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza esto uno o sea estas palabras salen porque alguien experimentó ese poder razón con toda mi alabaré ya porque experimentaste no que pasaste que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder están entendiendo que es alabar el nombre del eterno manifestar todo ese poder que ha hecho que ha hecho en tu vida como ha trabajado como te ha liberado de diferentes pruebas como ha enfrentado a tus enemigos te ha sacado de las manos del faraón ahí vos está proclamando su nombre eso es y bueno continuamos bueno versículo 4 decía y diréis en aquel día cantad al eterno aclamad su nombre haced célebres en los pueblos sus obras recordad que su nombre es engrandecido versículo 5 cantad salmos al eterno que era salmos alabanzas cánticos canten cánticos con con exaltación al eterno porque ha hecho cosas magníficas se ha sabido esto por toda la tierra fíjense que los ese remanente que está escuchando esta palabra de esperanza ya no tienen miedo de los asirios ya no tienen miedo de los invasores ya están esperando la manifestación de su creador para empezar a divulgar por todas partes que vengan nomás ya los asirios que vengan nomás ya como se llama senakeri ayuntema yúga tú vení y ya están esperando la situación es difícil para poder proclamar el nombre de su creador como van a anunciar el nombre de su creador que se fue a hacer la mujer samaritana vengan él me ha dicho quién soy me ha dicho todo que es mi vida cuando el apóstol pablo quería manifestar el poder todopoderoso que hacía contaba la experiencia que tuvo como el todopoderoso obró en su vida Pedro también manifestaba el momento en que él estaba esperando la cena parece y se aparece algo del cielo y le dice que mate y come y después él recuerda a través de esto escrito que el todopoderoso estaba en busca de unas ovejas de un remanente todo esto tenía conexión en aquel tiempo y qué hacen esas personas cuando reciben esta palabra dice ahí hablan en lenguas empiezan a alabar a exaltar el nombre del todopoderoso no sé si decía mahamar 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 no sé qué pero que sí que estaban alabándonos cantando y contentos bueno qué versículo era cinco y continuamos cantad salmo al eterno porque ha hecho cosas magníficas se ha sabido esto por toda la tierra veamos lo que dice la nota cinco esto es un ejemplo de lo que estamos hablando y que ocurrió de acuerdo a la biblia en el tiempo de que los israelitas cruzaron el mar rojo éxodo 15 1 entonces cantó moisés y los hijos de israel este cántico al eterno y dijeron cantaré yo al eterno porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete el eterno el eterno es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi elojín y lo alabaré el ojín de mi padre y lo exaltaré el ojín es varón de guerra el eterno es su nombre todo poderoso entonces acá también sale si continuamos un otro cántico que hizo su hermana y empezó a usar miriam usó panderetas y con las mujeres empezaron ahí a bailar y a cantar la pregunta que le hago ¿por qué hicieron ellos eso? ¿por qué moisés cantó? moisés pero era cantante él era pastor de oveja que ahí primero era pastor de oveja ahora después se fue como un libertador y ahora se dedica al canto ¿por qué canta alguien? sí empezó a recordar las maravillas que habían vivido y que es lo último que habían experimentado en ese momento que el mar se abrió y ellos pasaron y luego se cerró ellos vieron ese camino ese camino que estaba preparado para un remanente que sigue la voluntad de su creador y toda esa eso acontecimiento produjo en ello el deseo de cantar cantaré te alabaré con todo mi corazón con todo mi corazón mucha alabanza aleluya aleluya canten al eterno canten allá amén bueno entonces ahí moisés miriam ahí en el apocalipsis habla también que va a haber un cántico y dice que el cántico de moisés y por qué el cántico de moisés cuál es el cántico de moisés de qué se trata el cántico de moisés de haber sido libres de la esclavitud de qué se tratará el cántico que en apocalipsis se va a cantar de haber sido libre de este sistema los que han pasado al otro lado los que han perseverado hasta el fin los que no se han quedado ahí solo a quejarse como Coré y su sequito qué le pasó a ellos se lo tragó la tierra qué le pasó a los demás hebreos que salieron con Josué y Calé qué dicen hebreos capítulo 3 sus cuerpos quedaron tirados por el desierto ¿por qué? porque andaban vagando en sus corazones nunca encontraron la voluntad del Todopoderoso bueno continuemos ya nos falta poco versículo 6 regocíjate y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel que regocíjate ¿eh? que ah gozo y a quién a quién va dirigido este versículo a la moradora de Sion entonces ya aquí comprobamos que está Isaías hablando a los israelitas a la ciudad de Jerusalén ¿por qué? están a punto de ver una gran tragedia pero le está dando fuerzas vamos a enfrentar al enemigo con la palabra con el poder de la fe esa es la consigno vamos a enfrentar al enemigo con el poder de la fe amén bueno tenemos textos aquí en este versículo 6 Isaías 12 6 dice una traducción viviente que todos los habitantes de Jerusalén aquí ya está bien claro griten sus alabanzas con amargura y tristeza ¿eh? sí ¿verdad? ¿cómo dice ahí? ¿por qué lo que algunos no quieren alegrarse? ¿por qué es tan triste amargado? no me gusta no quiero no es mi gusto ¿por qué vivir en amargura? realmente como hoy hablaba hermano Juan Carlos nosotros tenemos que agradecer miren que estamos escuchando tantas noticias yo también me quedé conmovido cuando escuché la noticia de la docente más todavía cuando llegaba a sus días lo terrible es que llegando el día del maestro pase esto que noticia para los maestros más todavía una mujer que trabaja que se dedica a querer salir adelante y personas así desubicadas personas que no tienen realmente una mente limpia hacen estas cosas y choca y golpea a la vida de las personas ayer también escuchaba una noticia de un malhechor que le le valió a un policía ¿no? el policía le preguntó a ella parecía arnos al cenero sin preguntar yucante más a pisar entonces así está la gente ahora la gente está totalmente manejada por un sistema corrompido y actúa nomás sin pensar actúa ahí nos vemos todos desesperados los ñupatas los yucatas hace poco he visto creo que fue en San Lorenzo se rozaron y se levantaron ahí en vez de vamos a ver cómo solucionamos se vieron allá trompadas y así es el mundo así es la vida entonces nosotros qué podemos hacer cómo podemos enfrentarnos a estas cosas con la pelea con la pelea de la fe o siendo cada día más arrogante orgulloso no se gusta y no me gusta pensando que a mí nunca me va a pasar no eso le pasa a esos carnales no a mí nunca me va a pasar yo los ladrones claro que no nosotros no somos invencibles no somos el increíble Jul a nosotros nos puede pasar cualquier cosa entonces cada día tenemos que andar con un corazón humilde tratando de encontrar el poder del eterno en nuestra vida de agradecer porque hoy está nuestra familia con nosotros como decíamos Juan Carlos le tenemos la cena del Shabbat no odiando a cada persona o hablando mal de otra persona y el día que le pasó algo ay le extraño tanto a esa persona yo no le quería no le aguantaba no le quería ahí después llorar no sirve no se tienen que odiar entre las personas y cuando hablo de odiar no yo no le odio lo que pasa cuando le aguanto no puedo verle me cae mal eso ya significa odiar aborrecer es la palabra aborrecer uno tiene que abrir su corazón con las personas y si él no te quiere bueno que vas a hacer paciencia vos no tenés que tener ese corazón y si tenés tratar de que se quite tratar de reír eso es lo mejor regocíjate que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría pues grande es el Kadosh de Israel que vive en medio de ustedes él está con ustedes ustedes son su pueblo no se preocupen por la invasión a Siria no se preocupen pero y mirala lo que le pasó a los de Samaria por los de Samaria toda la vida confiaron en su dinero en su riqueza en su poder ellos confiaban que eran sabios entendidos no querían confiar en el todopoderoso tenían un profeta que durante más de 20 años le habló profeta Oseas les dijo lo que iba a pasar y ellos le aborrecieron el profeta Amos si pero Senaquerí mandó decir Senaquerí no va a decir nada no es hablador no se preocupen entonces Isaías le transmitía a ellos esa esperanza acá en Sofonías 3 3 se dice también no ha traducido viviente los del remanente de Israel no harán nada malo nunca mentirán ni se engañarán unos a otros comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice así dicen los remanentes no van a vivir bajo mentira bajo falsedad ni engaño comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice canta o hija de Sion grita fuerte o Israel alégrate y gózate con todo tu corazón o hija de Jerusalén tengan paz en su corazón finalmente Apocalipsis 5 9 que dicen Apocalipsis y cantaban dice ya esto es una palabra para el futuro cantaban un nuevo canto que la siguiente que con las siguientes palabras ojalá supiera yo improvisar tú eres digno de tomar el rollo vamos a hacer un canto de eso también tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo pues fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para el ojín de gente de todo pueblo tribu lengua y nación entonces esto está viendo Juan en visión lógico no hay que pensar que esto está ocurriendo es una visión él está viendo que la humanidad en un cierto tiempo va a cantar agradecido por el salvador nos libró nos rescató va a llegar el tiempo en que van a estar felices ¿quién es? ese remanente un nuevo canto ahora consejos del apóstol Pablo Colosenses 3 16 que el mensaje del Mesías con toda su riqueza llene sus vidas el mensaje del Mesías enseñense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría que él da ¿qué pide el apóstol Pablo que hagamos? que nos enseñemos y nos aconsejemos no que nos odiemos con las enseñanzas del Mesías y después canten salmos e himnos y canciones espirituales a Elohim con un corazón agradecido cuando vean todas estas cosas en su vida cuando vean que están recibiendo la palabra que tienen esa oportunidad hermano hace poco escuchaba de una hermana que está en España ella siempre nos escucha ahora debe estar durmiendo ya pero cuando se despierte nos va a escuchar ¿cómo me gustaría poder estar con ustedes allá? participar con ustedes cantar con ustedes levantarme ahí aplaudir cuando dicen dice levántense yo quiero levantarme también para acá me levanto en mi sofá hay un hermano también en Santa Cruz él tal vez no está escuchando ahora salud hermano allá a Santa Pue la ciudad más pura de América él también nos dice cómo me gustaría él quiere viajar él no está tan lejos un día cualquier momento hago una escapadinga escapadinga y me voy allá a Paraguay a ver a los patapilas entonces él dice cómo me gustaría compartir yo no sé dónde voy a compartir aquí ellos tienen ese anhelo de poder alabar y cantar y no tienen esa oportunidad que el Todopoderoso a nosotros nos da ¿cuáles son las oportunidades que el Padre nos da? primero todavía el poder tener un salón recuerdan los acontecimientos que pasaron hace un tiempo cuando aparecía aquí nuestra hermana Marlene apareció ese día ella para entrar en acción ese fue le enviaron los ángeles le enviaron ahora ponete allá tenemos una misión para vos y desde ese momento estamos todavía aquí siempre en la lucha entonces el Padre nos permitió quedarnos aquí así yo puedo entender él nos dio la oportunidad entonces ¿para qué era? para compartir alabar cantar reunirnos ese es el objetivo amén entonces Pablo aconseja canten salmos e himnos y canciones espirituales a Elohim con un corazón agradecido cada vez que venimos agradecidos Señor con todo lo que ha hecho en nuestra vida hasta hoy nos trajiste aquí nos permite reunirnos escuchar tu palabra y todo lo que y todo lo que hagan den gracias a Elohim Padre por medio de él Efesios 5 17 dice no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan no actúen no digan no las cosas por decir no se emborrachen con vino atiendan bien que acá dice no se emborrachen no dice no tomen vino se puede tomar el vino pero hasta hasta tener todavía razón no pierdan la razón por el vino muchas cosas malas salen de las personas que pierden la razón cuando toman bebida dicen cosas que no deben decir hacen cosas que no deben hacer y después dicen yo nadie me da en cuenta entonces mejor hasta un límite no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida en cambio sean llenos del ruba jacodesh cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón así que vamos a hacer más música más canciones más alabanzas eso tiene que ser fruto de que estamos recibiendo alegría el Todopoderoso bendijo mucho hermano Juan Carlos porque él siempre anhelaba tener un equipo de compañeros de música y se le vino y tiene que formarse más porque algunos parece que se quieren ir jubilando pero tiene que aparecer más y nosotros tenemos que acompañar en las canciones aunque no nos salga bien la letra igual no tenemos que acompañar porque esa es la prueba de que estamos contentos amén y este es el capítulo 12 parece como una pausa que está haciendo el profeta Isaías para después entrar con todo otra vez con las profecías y las profecías vienen profecías sobre Babilonia así que se viene entonces otra vez y ocurrirá y pasará y sucederá y caerá y verán pero hasta aquí nos dio como un respiro una fortaleza para lo que se viene para preparar nuestros corazones amén hoy hasta aquí vamos a compartir Shalom esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro del profeta Isaías bendiciones y hasta pronto de Vida Eterna Gracias por ver el video.